Sí, 1.83 es de mi altura. Sí, para que veas. Entonces, pero pues compensas mayor movilidad, mayor agilidad. En México el portero tiene que jugar muy bien con los pies, como hoy en día en todas partes, pero en México desde hace muchos años viene una... De hecho, Guardiola mencionaba que él por lo cual quiso ir a México a jugar para un equipo como Sinaloa. Sí. Era por conocer la manera en que el fútbol mexicano jugaba, por el hecho de que le llamaba mucho la atención en aquel entonces la selección de México, donde la Volpe salía jugando desde atrás, y pues los porteros tenían que estar comprometidos, ¿no? Guardiola, el problema que tiene es que es un enfermo del fútbol. Creo que en sus vacaciones no descansa. Yo no lo conozco, pero me da la sensación de que el tío en vacaciones le dice a la mujer me voy con el ordenador, tengo que hacer tácticas. Sí, sí, sí. Es un genio. Y aparte con la posibilidad de la materia prima que puede obtener porque está en equipos con dinero. Sí, hombre. Claro. Pero lo que hizo con el Barcelona, es decir, él fue el que dijo Busquets aquí, Iniesta aquí, Xavi aquí, y el Messi falso 9. Sí, la buena noticia de eso, Jesús, es que creaste una camada, un equipo irrepetible. Sí. Y lo malo es que por lo mismo, al ser irrepetible, va a ser muy complicado que vuelvas a tener tantos jugadores de tanta calidad, pero que aparte puedan ser complementos unos a otros. Porque eso es lo que era Barcelona, Clinton. Yo creo que para mí, el mejor equipo que he visto jugar en toda mi vida. En toda mi vida. Yo soy del Madrid a muerte, pero a muerte. Y mejor de reconocerlo, pero es que el Barça, ese equipo, viene trabajo desde la cantera porque todos se conocían. De hecho, Piqué, cuando se fue para el Manchester United, que estuvo cedido en el Zaragoza, Piqué ya conocía a todos los jugadores. Fue compañero de Messi cuantos años ya en las categorías anteriores. Por eso te digo que eso es un trabajo desde atrás. Sabían cómo respiraba uno y cómo respiraba el otro. Es lo que dices tú. Individualmente son súper estrellas. Pero yo digo una cosa, y mi padre me lo repite siempre. El Barça no hubiera sido el Barça sin Xavi e Iniesta. Claro, claro. Porque mira, ¿qué hizo Messi con Argentina? Comparado con el Barça. Esos dos cerebros, de hecho, Iniesta y para mí Xavi Iniesta necesitan un balón de oro. Son jugadores que lo tendrían que tener. De hecho, debió haberlo obtenido en algún momento. Desafortunadamente, pues, como suele suceder, la FIFA casi siempre se lo da al que te llame más la atención. En su momento, por ejemplo, si recuerdas, hubo un año donde Ribery lo merecía. Sí. Y básicamente lo dejaron de lado. Que fue el año del triplete del Bayern de Múnich. Sí, señor. En el 2014, 15, no me acuerdo. Tanta memoria no tengo, Jesús. Tú estás más chavo. Pero sí, me acuerdo muy bien. Y algún portero lo debió haber ganado. Posiblemente Casillas lo debió haber ganado en algún momento. Campeón del mundo. Raúl González, cuando lo ganó Michael Owen. Exactamente. Entonces, da la impresión que de repente, por ahí, los que organizan el fútbol, tienen cierta tendencia para dar el premio a quien más les conviene y que atraiga. Por eso, difícilmente lo vas a ver en un portero, que para mí debieran en algún momento dárselo. Pero bueno, al final de cuentas dicen que el ingrediente favorito en el fútbol es el gol. Por eso es que casi siempre uno, toda la atención va hacia los delanteros. Está bien, podemos vivir con eso. Sí, pero bueno, hombre. A ver, de hecho, el único portero que lo ganó creo que fue un ruso en 1970, 60. Bueno, ruso, de la Unión Soviética. Vamos a dejarlo. Sí, sí, sí. Sería la araña negra. Eso. Posiblemente. Yo es que yo tengo un problema. Soy un enfermo del fútbol. Soy un enfermo del fútbol.